La ciudad de México Si se puede venir quieto o mejor? Si, si, si este como que le esta aplastando el vestido de que no lo своей Para arriba, tira, para arriba. ¿Dónde está Luis? Para abajo. Vamos a pasándola para abajo. Para la cara. Para. Ahí está, se lo vamos pasando para arriba, así, el caballo. Ah, para arriba. Esta pata se la podemos pasar por ahí. Para, Tachi. No, no, está acá. Hay que pasar la pata y después... Ahí está, Lito, así no la aprieta más. No, 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 no. La afloja la jefe, esa, en un cachito. No tanto, que eso no quiere. Teníamos que pasar la cabeza y ya quedaría libre. No, 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 no. Igual está.